El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo por COVID-19 y tiene síntomas muy leves de la enfermedad. Biden, que tiene puesta la vacuna contra la enfermedad y también los dos refuerzos, ha comenzado un tratamiento con el antirretrovirico oral Paxlovid, permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando. El mandatario ha estado ya en contacto con miembros de su equipo por teléfono y participará en varias reuniones telefónicas o por videoconferencia desde su residencia. De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los centros de control de enfermedades, Biden continuará aislado hasta que dé negativo y no volverá a sus tareas de forma presencial hasta entonces.